Bueno, voy a filmar, ¿listo? ¿Hablo o no hablo? Sí, yo ahorita te muestro y saludas Te tapo la cara No, ahí tampoco Y tú no chasques No Buenos días ¿Me lo tienes? ¿Me lo tiras? ¿En serio? ¿Tienes las malas noticias? Después mantenga la derecha Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es martes Y madrugamos muchísimo Aquí estamos con otro amiguito Se me trabó Él es Juan David Y hoy tenemos un super plan Mi papá está aquí de conductor elegido Salud papá Yo le llevo el chicle Pero sí, hoy tenemos un super plan Vamos a ir todos como los jóvenes Que no, los jóvenes desocupados Que no tenemos colegio Vamos a ir Vamos a ir al National Mall Entonces vamos a ir por todos los monumentos De pronto si tenemos tiempo Vamos a Georgetown Ya por la tarde Y ya eso va a ser todo Pero entonces Hoy nos tocó levantarnos Como a mí Bueno, yo me levanté a las 6 Porque mi papá hizo una pésima labor En levantarme Llegó como a las 5 y media Y me dijo como Mariela, levántate ya Y yo Pero obviamente no me levanté Y en una hora me tocó estar lista Eso me tocó correr Pero bueno Ya llegué aquí maquilladita Y todo Entonces vamos a ir a tomarnos fotos Y va a ser súper chévere Entonces ahorita les muestro todo Bueno, ya estamos aquí con todos Aquí estoy con Lau Creo que nunca ha salido en un vlog No, nunca ¿Por qué no te filmé el sábado? Es que tú no me quieres ver Es que ya estaba buscando los vlogs ¿Los qué? ¿Dónde están los? ¿Los patitos? Sí Sí, de verdad Pero miren aquí estoy con Sari Que ya la conocen Y aquí están los niños Va Omar Va David David saluda Y va ya cuando ya los saludaron Sí Entonces bueno Ya vamos a empezar a caminar Y no se imaginan Lo que me pasó con los zapatos Son nuevos Son Converse Y ahorita les muestro Me están tallando Me sacaron sangre Después les pise el talón aquí Pero bueno ¿Qué? No, caminé una bendita cuadra Y ya me tallaron Imagínense eso Están así Sí, cuidado con las cabezas Entonces sí Y ahorita bueno Estamos entonces en el National Mall Les voy a contar una historia Imagínense que cuando yo llegué acá A mí siempre me decían como Ya fuiste al National Mall Y yo como Ay no No, yo he ido a todas partes Menos a ese Me falta ese mall Estoy editando el video Y no puedo de la risa Con las miradas sospechosas Del caballero de atrás Así que les voy a contar Un poquito de lo que está pasando Y todo el mundo era como ¿Qué? En ese momento Se les ocurrió La grandiosa idea De quitarle el celular a Sara Y yo sí Y yo sí Ya fue a los monumentos A todo Y a mí me decían Ah pues entonces sí Ya fuiste Aquí podemos ver Cómo se agrupan Para cometer el crimen Ahí Y yo No, no, no Me falta ese mall Me toca ir de compras Y ahí probablemente Lo sacaron Espero que esta historia En el fondo No los haya distraído mucho Qué hueva Esto es el National Mall O sea todos los monumentos Y todo Entonces ya saben Para las que también tengan la duda Es esto Lo importante es que luego se lo devolvieron Pero bueno aquí está la evidencia ¿Qué tal? ¿Te das otra luz? Sí un poquito Yo creo que si la subes Si la tomas así Con la cara Con la cara No me salga Lo belisco Pues mira Tomala No No Tomala así Probando espacio publicitario Esto no es pago ¿Qué? ¿Qué? ¿Uno? Deme más ¡Tres! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Tres! Quiero omitar ¿Cómo te estás sintiendo hermanito? Es que mojita no Viene aquí ¡Dale! 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 Estamos en el En el World War II ¿Verdad? Memorial Memorial World War II World War II Memorial Y ya nos tomamos un montón de fotos Ahora vamos a empezar a caminar hacia el Lincoln Memorial Y yo ya les he mostrado esto como tantas veces Deben estar como súper aburridas Pero Pero bueno El caso que hoy venimos es ya como en plan de De todos jóvenes Entonces está mucho más chévere Miren aquí encontramos dos paticos bebés Qué cosas más lindas Miren voy a aprovechar a mostrarles mis pies Aquí los tengo pisando los talones Y ensangrentados Qué horror Miren aquí paramos para jugar ¡Uy David! Justo en el video ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Miren la vista O sea al fondo Miren allá En serio Es una mentira No era para eso El caso es que estamos aquí jugando Parecemos niños chiquitos Bueno ya todas las niñas Ya no estamos jugando Nos cansamos Pues no nos cansamos Sino que es que Todos somos muy malos No Ninguno se salva O sea de verdad Todos somos muy malos El caso es que Ya Ya les mostré Mi súper don jugando Eso que se llama frisbee Y ahorita vamos a ir a tomarnos fotos En el Lincoln Memorial En el Lincoln Memorial Y qué más Qué más Todo está súper chévere O sea no sé si se dan cuenta Pero el clima Pero el clima está perfecto Está perfecto ¿Cómo, cómo? Sí está buenísimo La verdad Está haciendo como bien tico Pero sol Ay mira un pajarito Y hay pajaritos Como patitos Aunque se me rompió la uña O sea O sea O sea Yo les sé toda la historia De este hombre Y yo O sea Lo adoro Cuéntanos por qué Lo amas La entrevista Que les cuente Fue el presidente Número qué 17 No sé 7 No me acuerdo Pero él fue el que dirigió La guerra civil De los Estados Unidos En donde peleó El sur y el norte Estaba en el Sur No me acuerdo Ah Lo asesinaron Ah Lo asesinaron En una obra De verdad Sí Lo asesinaron Te amo Lincoln Es el padre Mejor Yo aquí me abro Que estoy enamorada Yo O sea Entonces sí Amamos a Lincoln Es que sí Vienen Y yo creí que era chiquitico Y todo Pero llegué acá Y o sea Yo ni siquiera le llego A la primera Es enorme Es enorme El monumento Pero es súper chévere Y aquí estamos Como las tres niñas Está aquí hablando Como no Y la mamá Echando chismes Y los tres niños Están quejándose De que estamos Haciendo mucho No le pongan gafas Alí Muestra, muestra, muestra Está muy chévere Miren todos Todos poniéndole Efectos en Snapchat Está muy chévere Está buenísimo Bueno, todos estamos Estamos a dieta Entonces Entonces Este es nuestro almuercito Muy light ¿Cierto? Rico Esto está calientísimo Dios mío Bueno, ya salimos de McDonald's Que queda como a 10 pasos De la Casa Blanca Hasta que suertudo O ama Solo tiene que ir caminando A ver, dirás El que va a comer allá Pero miren Aquí está De fondo La Casa Blanca Y yo creo que ya Uy, no sé La comida Como que nos hizo dar sueño Entonces vamos a ir Ahorita al pastico A sentarnos A reposar Y bueno Aquí estamos sentados En la sombrita Aquí están los chicos Se ponen serios Aquí están las niñas Un amigo Vamos a quitar El de la foto Ellas Ellas quieren que les dé rabia Que las muerda Son divinas No, o sea No, gracias Yo estoy lista para correr Ay, ya no va a volver Yo soy muy prefeo Yo no entiendo Eso es que no hay diferencia Y les cuento Que huele a marihuana Porque ese amiguito Está El de jeans Y lo ven No, no, no El de allá atrás Está fumando No se muevan Ponle así Quita el dedo Es que yo quiero que venga Ella te la quita de la mano Metele el dedo Metele el dedo Para que te muerda Lo voy a pasar un pedazo Para que vuelva pronto Para que vuelva pronto O sea A una Dios miren lo que hay en el cielo Es como un pedazo de arco iris Les acabo de decir a todos Y miren Ahora todos están tomando fotos Miren Oh my god Eso está increíble Miren eso Se ve espectacular Posa, posa No, no se veo ¿Sí? Sí, mira Ahí está en la mitad de las dos Sí, ahí está Qué increíble En serio Y bueno Vamos a estar ¿Qué pasó? Aquí la gente viene como a hacer piruetas No sé Pero Están sí Haciendo acrobacias Aquí para la foto En el obelisco Entonces vamos a seguir aquí jugando No Estamos jugando El frisbee Y tomándonos fotos Díganme Mirenme esto O sea Qué rico país Espérense Espérense Voy a hacer así Simuladamente Ay no Pero eso está muy ñero Que se quiten las tirantas ¿Qué está haciendo? Va a correr Ay lo siento el señor Que está Ay mírenlo Y es Como, como, como Oigan Si hoy nos estamos encontrando Unas cositas Bueno Ya nos recogió El conductor Aquí estoy con los chicos Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Larga historia Pero bueno Uy, eso suena muy mal Bueno Ya vamos para El bar Que es como una Una vez les mostré Una cosa como de pescado Y allá nos va a recoger Mi papá Ey 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 Y Y qué Ya nos recogí Mi papá Mañana a lo de aviones Y mañana vamos a ver Aviones Y bueno Ya llegué a la casa Hace como unas dos horas Y me puse a editar Ahorita estoy terminando un video Que toca subir mañana Ey Estoy cansadísima No caminamos nada Pero no sé por qué Estoy tan cansada Me quemé El hombro horrible La cara también un poquito No sé si ven Estoy un poquito roja Y quiero dormir ya Y creo que mañana me va a tocar madrugar Pero bueno Ya me despido Espero que les haya gustado el video Qué pena con el desorden del fondo Este no es mi cuarto Yo estoy organizada Mentiras No Ustedes saben que no Pero sí Al parecer Dani tampoco Porque No tengo la cama Entonces yo voy a seguir editando Así que me despido Les mando Un beso enorme Que estén muy bien Chau